Quería daros las gracias por invitarme y por haber venido tanta gente y tantos amigos. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es nuestro tema, que es la evaluación y el seguimiento, no solo de los proyectos, sino de todo lo que llega a la agencia, que son proyectos, recursos humanos, infraestructuras, centros y de todo. Y voy a dar una visión bastante general porque no hay mucho tiempo, pero bueno, yo estoy aquí todo el tiempo que queráis, si queréis hacer preguntas, pues preguntamos. Y lo primero que quiero hacer también es daros las gracias, no solo a los que habéis venido, sino a casi todos, porque casi todos los que habéis venido estáis aquí y muchos que no habéis podido, pues por vuestra colaboración con la agencia, que sin vuestra colaboración, pues la verdad es que no existiría, no podríamos hacer absolutamente nada. La agencia funciona gracias a la comunidad científica y yo creo que eso es lo más importante que tiene la agencia, es verdad. Y esto es un poco el índice de lo que voy a contar. Primero voy a decir qué es la agencia ahora mismo en este cuarto de hora, porque cada varios meses cambiamos de ministerio, de secretaría de Estado, de lo que sea, ahora mismo. Cómo está estructurada, cómo está estructurada en cuestión de áreas y colaboradores científicos, qué es lo que hacen ellos, cómo son los procesos de evaluación, con qué criterios funcionamos y voy a poner un poco de ejemplos de cómo se evalúa a los investigadores, a los proyectos y a los centros, para que veáis un poco las diferencias. Y después tengo una parte de diapositivas del impacto socioeconómico que es un poco mi talón de Aquiles. Y luego como conclusiones, los controles que tenemos, algunos puntos débiles del sistema que tenemos que mejorar, etcétera. Esto es ahora mismo la estructura de la agencia en el actual ministerio. Como sabéis, ya no está la Dirección General de Universidades, porque está en otro ministerio y no sabemos qué va a caer dentro de la Secretaría General de Innovación. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro es que nosotros estamos en la Secretaría General de Investigación y que hay, aquí esta diaposición la quería poner para que veáis que hay dos grandes agencias de financiación de la investigación en España. Una es la Agencia Estatal de Investigación y la otra es el CEDETI, que sabéis que financia proyectos ya de desarrollo, de innovación y desarrollo y nosotros somos investigación e innovación. Hay un poco de eso en la pambiente, pero bueno, ellos sobre todo esas empresas. Y luego está el Instituto de Salud Carlos III, que lo he puesto ahí, pero también está medio en ciencia, medio en sanidad. La FECID, que financia algunas cosas pequeñas, sobre todo de divulgación. Y después los centros ejecutores de la investigación, que son los de abajo, son los organismos públicos, las investigadoras, las universidades, las infraestructuras. Esta es la visión de cómo está ahora. ¿Y cuál es la misión de la agencia? Pues la agencia es la nuestra, es la agencia de financiación de la política de fomento de la investigación en España. Todas, todas, todas las convocatorias son en concurrencia competitiva. Y esto es importante porque hace años había convocatorias que no eran, y a lo mejor todavía sigue habiendo, que no eran en concurrencia competitiva, sino porque el ministerio decide que hay que financiar esto porque hace falta. Entonces, eso, pues se da el dinero desde el ministerio, pero no pasa por la agencia. Por ejemplo, si hay que hacer un, si hay que financiar algo para que esté en un satélite o algo así y es imprescindible, pues eso, como no es competitivo, no puede pasar por la agencia. ¿Y qué hacemos? Pues evaluamos, seleccionamos los proyectos a las personas que hay que financiar, se financia, se gestiona y se hace el seguimiento de los resultados, que esto es lo que peor hacemos por ahora. Esperamos hacerlo un poco mejor, eso será uno de los puntos débiles. Hacemos mucho seguimiento de los proyectos, bastante seguimiento administrativo y mucho seguimiento de los proyectos que hay en marcha, porque es obligatorio, pero de verdad, de verdad, no hacemos un seguimiento de qué ha pasado con esta convocatoria. O sea, el dinero que se invitó en esta convocatoria, qué ha pasado con ella. Eso, ahí estamos empezando, pero... Y esta es la estructura de la agencia y nosotros estamos en la parte de Centro Rosa, que la ha puesto más grande, porque es verdad que hay mucha más gente y además es que es de lo que vengo yo aquí a hablar hoy. Esta parte de la izquierda es gestión económica, que es lo que habéis hablado al principio y yo sé poco. Y luego la Secretaría General, que también son servicios jurídicos y personales. Entonces, dentro de nuestra división hay tres partes. La que corresponde a la evaluación ex-ante, que es lo que antes era la ANEP, porque la ANEP solamente era eso, que es evaluación ex-ante. La de programas temáticos, que son los que llevan el seguimiento de todos los proyectos y recursos humanos y después otra división que es de transversales que llevan programas que son transversales, como por ejemplo los centros Severo Ochoa, la infraestructura, algunos recursos humanos y todas las convocatorias internacionales, ERANET y todo eso. En total creo que en esta división somos como 120 personas o algo así. Y también os quería decir que casi todas las personas que estamos en esa división hemos sido investigadores. O sea que podemos ponernos en vuestro lugar cuando tenéis problemas para presentar proyectos, para justificar, para eso. Y casi todos hemos sido investigadores y muchísima gente hasta tiene el doctorado. O sea que estamos bastante cercanos a la comunidad científica. Bueno, esta es la estructura de áreas y paneles que hay en la agencia que como sabéis lleva, tiene como dos años. Cuando yo llegué hace un par de años o y medio todavía existían las dos estructuras. La antigua de la ANEP que tenía 18 áreas y la de que llamábamos el ministerio que tenía 25 y no coincidían y ahora que estábamos en la misma agencia pues no tenía sentido. Entonces hicimos una nueva estructura que es la que hay ahora y que es esta de aquí. El número de arriba corresponde al porcentaje de solicitudes que recibimos en cada uno de los tres bloques. El 30% corresponde a todas las áreas de ciencias sociales y humanidades. El 33% a las de matemáticas, física, químicas e ingenierías. Y el 37% a ciencias de la vida. Aunque como veis son cuatro áreas solamente. O sea como la mitad. En España, tanto la ejecución como la financiación están muy desplazados a ciencias de la vida. Y bueno, en financiación también porque además a medida que vamos hacia la derecha los proyectos en general son bastante más caros. Si queréis ver un poco más el detalle de cómo son las áreas, hemos puesto en la página web un descriptor de cada una de las áreas, las subáreas que hay y también los colaboradores que gestionan esas áreas actualizados. O sea, los 250 colaboradores que gestionan estas áreas con su pequeño currículum lo tenéis en la página web. Y esto solamente es un ejemplo de algunos datos para que veáis qué llega a la agencia. Pues llegan más de 30.000 solicitudes al año para evaluar, que son más o menos 80 convocatorias. No sé si sabéis que en la agencia no solamente evaluamos las convocatorias nuestras, que son como el 70%, sino también convocatorias de otras instituciones, algunas de aquí, que son como el 30%. En total, hace todas estas solicitudes. Esto quiere decir que gestionamos más de 80.000 evaluaciones al año, que gestionamos y que nuestros colaboradores, muchos de los cuales estáis aquí, se le ocurran personalmente. O sea, estas 80.000 evaluaciones. Y de los proyectos que hay en marcha, hacemos más o menos al año unos 20.000 seguimientos. Y es interesante que os diga que tenemos mucho interés en los seguimientos de los proyectos que hay en marcha y en los seguimientos presenciales. Ya vamos más o menos por el 20%. El 20% de los proyectos vivos, de plan nacional, vienen a la agencia a las jornadas de seguimiento y tienen 10 o 15 minutos para exponer cómo van sus proyectos en una sala en la que hay colegas suyos que también están exponiendo y nuestros colaboradores. Bueno, y en la página web de la agencia también tenéis todos estos datos que hemos colgado hace poco de cómo se han repartido los fondos de las convocatorias. Por ahora está la de los proyectos y la de la infraestructura. Por ejemplo, aquí, aunque no lo veáis, da igual, cómo se han financiado los RTI y los PGC, la tasa de éxito, esto está dividido, o sea, esto está por áreas, cada una de las líneas es un área, la tasa de éxito, la tasa de éxito de mujeres con respecto a la de los hombres, cuantos IPs, también está por edades, está por dinero solicitado con respecto a dinero concedido, todo esto lo tenéis en la página web. Os digo ya como dato importante que la tasa de éxito de los proyectos de plan nacional está alrededor del 50%. Hay diferencias entre áreas, pero la idea es que converjan todas las áreas a una tasa de éxito lo más parecida posible. Es decir, cuando la gente dice que café para todos, pues yo digo, pues más o menos la mitad de los grupos se quedan sin financiación en España y esto es una financiación que aunque no debería ser, para muchas instituciones es una financiación basal, o sea que tampoco creo yo que sea café para todos, pero está bien conocer los datos y lo tenéis todo ahora en la web. Bueno, como os dije, las funciones de la agencia son evaluar, financiar, hacer el seguimiento, analizar el impacto y esto que no lo había dicho a la vista de lo que vemos en las convocatorias, pues vamos modificando el diseño y la elaboración de las siguientes convocatorias. Esta es la diapositiva más importante o de las más importantes de las que traigo hoy. El papel de la comunidad científica es fundamental, no es que sea fundamental, es que es la esencia de la agencia, el trabajo de la agencia lo hace la comunidad científica, nosotros les damos papeles, les escribimos las convocatorias, miramos si se cumple eso, pero de verdad, de verdad, los que deciden qué es lo importante y qué es lo que hay que financiar, sois vosotros los investigadores. Tenemos tres niveles de participación, uno es el comité científico-técnico que son 12 personas que están fuera de la agencia y son como observadores, es como un comité científico asesor que nos dice esto sería mejor hacerlo de otra manera, aprueban los procedimientos, les dan el visto bueno o no a los colaboradores que queremos nombrar, etc. Después están los paneles científico-técnicos que son la gente de las áreas, que aquí hay varias personas, que son los que de verdad hacen el trabajo de evaluar y de decidir si se financia o no financia y de hacer el seguimiento, que son 250 colaboradores que son investigadores en activo y que muy generosamente dedican gran parte de su tiempo a hacer un trabajo para la comunidad científica. Ellos son los que eligen, por ejemplo, los expertos de cada proyecto que tienen que evaluar a través de la aplicación informática, a la vista de los informes que hayan hecho los expertos hacen el informe final que se envía al investigador, los presidentes hacen análisis de las áreas, cómo van, cuáles son las tendencias, por ejemplo, cómo es la distribución geográfica de las áreas, etc. Nos hacen un informe de cada convocatoria y otro anual y luego están los evaluadores externos que son todos los que están en la base de datos y los que pueden incluirse. Ahora mismo hay unos 35.000 investigadores de todos los niveles, desde gente que tiene Ramón y Cajal a gente que a lo mejor ya no es tan activo pero sigue siendo muy valiosa como evaluador y estos son los que hacen, esta gente son los que hacen lo que llamamos la evaluación por pares y también venen a comisiones, etc. Entonces dentro de los paneles de áreas también hay una estructura, hay un presidente y varios coordinadores o gestores dependiendo de la responsabilidad que tengan. La figura del presidente es la primera vez que existe en la agencia porque queríamos que hubiera una persona que tuviera una visión general de todo lo que pasa en su área, no solo de proyectos sino de cuántos Juan de la Cierva, cuánto Ramón y Cajal, cuánta infraestructura, qué pasa en las universidades, qué pasa en los centros de investigación, una visión general de toda el área. Después están los coordinadores que son los que hacen el trabajo más cercano a la evaluación y al seguimiento y también los gestores. En total ya os digo tenemos 250 colaboradores. ¿Qué pasa desde que alguien escribe el proyecto hasta que se le dice si se financia o no se le financia? Bueno pues los proyectos, la dirección publica la convocatoria, se abre la convocatoria y las solicitudes llegan directamente a las áreas que han elegido los investigadores. Normalmente tienen opción de elegir dos áreas por si acaso los paneles piensan que estaría mejor evaluado. Nosotros siempre decimos que todos los proyectos deben estar en el mejor contexto posible para el investigador, o sea en el mejor contexto posible donde encaje mejor. Entonces llega a los presidentes y a los coordinadores que se lo reparten entre ellos dependiendo de su experiencia científica y ellos lo envían a la comunidad científica como decimos nosotros que son expertos, normalmente son expertos en el tema específico de la propuesta. Ellos hacen un informe que vuelve a las áreas y a la vista de todos los informes para cada proyecto pues se hace una selección y una propuesta de financiación. Nosotros con todo este material de informes de las áreas y eso, hacemos un análisis de convocatorias y debemos tener, o sea, tenemos, iba a decir argumentos, pero tenemos material para hacer análisis de impacto, tendencias y eso que es lo que os dije que estamos haciendo ahora más esfuerzo para hacer un poco más. Estas son las herramientas que tenemos de evaluación, que es toda la evaluación se hace a través de aplicaciones informáticas, ahora mismo hay dos, pero os pongo la que conocéis más que es la de la antigua ANEP y esto es lo que le sale a un investigador que es experto al que se le ha mandado un proyecto para evaluar. A la derecha están unas cajas de texto donde tiene que rellenar, les explicamos cuáles son los criterios y qué queremos que nos diga, por ejemplo aquí está, dígame la novedad de las ideas o hipótesis, el interés científico de los objetivos, etcétera, una puntuación y al final en la agencia, los colaboradores nuestros a la vista de cómo se ha hecho este informe evalúan o valoran cada uno de los informes y ponen aquí una nota de calidad del informe y el programa automáticamente además calcula cuánto tiempo ha tardado y cuánto se ha desviado de la media que han hecho otros investigadores para ese mismo proyecto. De tal manera que tenemos una base de datos bastante completa, luego si abrimos la ficha de los evaluadores pues nos salen todos estos datos, cuántos proyectos tiene asignados, cuánto se ha hecho, cuánto tiempo ha tardado, qué calificación media le han puesto los colaboradores por los informes que ha hecho, este por ejemplo de arriba pues tiene un 9 sobre 10, o sea que está muy bien, cuál ha sido su desviación con respecto a los otros, que tiene un 1%, que es poco, y ha tardado de media pues 20 días, o sea que son evaluadores muy buenos estos. Bueno, ahora voy a pasar a la siguiente parte de la charla que son los criterios y los procedimientos de evaluación y aquí hay que tener en cuenta varias cosas, primero qué tipo de convocatoria estamos tratando y qué tipo de evaluación queremos aplicar. Quiero deciros que para cada convocatoria, para cada una de las convocatorias diseñamos un procedimiento ad hoc de evaluación que nunca es exactamente igual y eso es una complicación para nosotros pero yo creo que es una fortaleza del sistema. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo si estamos evaluando una convocatoria de investigación básica fundamental que si estamos evaluando una convocatoria de investigación muy dirigida. No es que me guste esta división porque lo mejor y además lo que es más común es que la investigación sea tanto básica como aplicada y que además toda la investigación básica pues al final tendrá una aplicación, etcétera, pero sí que es verdad que hay convocatorias que están relacionadas con objetivos muy concretos, que es lo que llamamos top down, por ejemplo, queremos que rápidamente tener la secuencia del coronavirus. Pues eso es una convocatoria muy dirigida y no me vale que me propongas proyectos que no tienen nada que ver. Entonces, esa convocatoria tendría unos criterios de evaluación muy diferentes a una convocatoria de investigación básica que está basada esencialmente solo en calidad científica y se promueve la libertad y la creatividad del investigador y no hay líneas prioritarias. Y además, también tenemos que tener en cuenta que hay varios tipos de evaluación. Los dos extremos, que estos son extremos pero normalmente hacemos un mix, es la evaluación por pares, que es lo que os he contado un poco, que es el procedimiento clásico, normalmente es anónimo, puede ser remoto o en comisión y en general se basa en el informe de varios pares. ¿Fortalezas? Pues que la gente es experta, los evaluadores son expertos, que son capaces de evaluar diferentes currículum y proyectos e ideas, etcétera, porque son personas. ¿Y cuáles son las debilidades? Pues que es más subjetiva, que los criterios a veces son inciertos, que es muy cara, mucho más cara que la otra y que depende de la voluntad de buenos expertos y que además puede haber conflictos de interés. En el otro extremo está la evaluación basada en análisis bibliométricos, que son los famosos indicadores. ¿Cuál es la fortaleza de este tipo? Pues es rápida, barata y objetiva. ¿Cuáles son las debilidades? Pues que los indicadores son muy poco versátiles, que generalmente no se ajustan a lo que queremos evaluar de verdad en las convocatorias, que es muy difícil de comparar entre áreas, también entre áreas, entre edades y entre diferentes trayectorias, son difíciles de interpretar y son muy difíciles de corregir sesgos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión y la experiencia es que es imposible, aquí he puesto casi, pero no es casi, es imposible, hacer una buena evaluación de individuos utilizando solo indicadores, pero la evaluación de datos bibliométricos se hace mejor y más práctica a medida que aumenta la población, o sea que si queremos evaluar universidades o países, pues ahí sí que está más justificado hacer una evaluación basada en indicadores bibliométricos. Entonces, como había dicho, los indicadores, las métricas no se deben utilizar en principio para evaluar individuos, se cometen muchísimas injusticias, tienen muchas limitaciones, pueden desincentivar ideas arriesgadas porque la gente no se atreve a decir cosas porque no va a tener el punto en los apartados, es muy difícil su aplicación en ámbitos interdisciplinares y además, una cosa muy peligrosa, es que normalmente favorecen la cantidad frente a la calidad. Pero bueno, es verdad que a veces no queda a lo mejor más remedio, por ejemplo en la ANECA, que suelen hacer una evaluación más basada en criterios, que está muy claro, pero bueno, en esos casos, ¿qué es lo que pasa? Pues que es una evaluación de mínimos, que si tú pasas un mínimo, pues ya lo tienes, pero no puedes valorar la calidad, o es más difícil. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos de indicadores que se usan muchísimo y que es muy frecuente que la gente los use sin saber de verdad qué significan y el impacto que tienen en la evaluación y lo peligrosos que son a veces cuando no se usan bien. Por ejemplo, el factor de impacto, seguro que ya, porque esto está poniendo muy de moda y además hay un movimiento que se llama DORA, que aboga porque no se utilice para nada el factor de impacto, porque el factor de impacto es un indicador de la revista, pero no del artículo y mucho menos de la persona que escribe el artículo. Entonces, ¿qué pasa con el factor de impacto? Pues contabiliza citas esperadas, no son citas reales, sino citas basadas en lo que se ha citado en esa revista, en el pasado, es un indicador de la revista. La ventana de citación es inadecuada para muchas disciplinas, porque depende mucho, el tiempo en el que se cita depende mucho de las disciplinas, hay en unas disciplinas que las citas son inmediatas, como en medicina, y otras como en matemáticas, que pueden estar citándose después de muchos años. Los cuartiles están basados en posiciones y no en valores. Es imposible una comparación interanual y es difícil discriminar, porque el rango de factor de impacto bajos, en ese rango de abajo, tienen factores de impacto similares y son muy malos. La cobertura de bases de datos es incompleta y muchos investigadores se quejan de que es sesgada, porque está sesgada hacia las ciencias experimentales o no. Y bueno, como os decía, hay un consenso internacional para abandonar su uso. Dicho esto, todos sabemos que el factor de impacto importa. O sea, el factor de impacto, el concepto que tenemos. O sea, lo que quiero deciros es que todos sabemos, que todos los investigadores saben que no es lo mismo publicar en una revista que en otra y que además, yo personalmente, creo que tiene su valor, no el factor de impacto, pero tiene su valor el método de revisión de las revistas de prestigio, también utilizan expertos revisores, en general son unas revisiones de calidad y son duras, y para mí eso tiene un valor. Y sé que para la comunidad científica también, porque aunque nosotros decimos no se pueden utilizar indicadores bibliométicos, pues todo el mundo va con sus notas a las comisiones. Y bueno, yo, dicho esto, pues se comprende, pero quiero hacer énfasis en que es importante que se tenga cuidado al utilizar estos indicadores. Y vas a lo mismo con el famoso índice H. El índice H, hay gente que lo utiliza como si fuera, yo no sé, el número mágico y resulta que no se dan cuenta de lo que hay detrás del índice H. También es muy importante saber, pues por ejemplo esto, que es muy típico, los investigadores mayores tienen más posibilidades de tener índices de H mayores. A veces, como me pasa a mí, yo sigo teniendo un índice H bastante alto y hace muchísimo que no hago nada. La disciplina cambia muchísimo. En general la biomedicina tiene mayores índices de H que la física. Está basado en citas. Y resulta que las citas dependen muchísimo de las disciplinas. Entonces, por mucho que queramos comparar unas áreas con la misma área, hay mucho peligro, porque además, cada vez más, la gente es más, y menos mal, es más multidisciplinar. Esto, esto, bueno, yo sigo. Es que lo más importante de la diapositiva es el ejemplo, que no sé si lo veis, que he puesto aquí abajo. Aquí abajo he puesto un ejemplo de dos investigadores imaginarios que tienen el mismo índice H, tienen un índice H de 10. Y mirad las citas que tienen. O sea, uno tiene en un paper 500, en otro 300, en otro 200, en otro 200, etc. Y el otro tiene 12, 11, 10, 10, 10. ¿Cuál debería tener una evaluación mayor en su impacto? Bueno, pues el de arriba, ¿no? Bueno, pues resulta que los dos tienen el mismo índice H, porque el índice H es el número de artículos que han recibido al menos H citas. Entonces resulta que sale igual. Esto es otro ejemplo solamente para resaltar que no es, o sea, que hay que tener cuidado. Y aquí os pongo otro caso práctico de dos investigadores reales que están en la base de web, en la web of science, que los cogí para representar un poco qué es lo que pasa. Estos dos investigadores, Martín y García, tienen los dos 51 publicaciones. Bueno, pues si nos miramos en las citas, uno tiene 765 y otro 178. Ya algo va cambiando. Ahora miramos el índice H, bueno, he puesto 3 en vez de 2. Los 3,51 publicaciones. Pues Ruiz tiene un índice H de 5. ¿Por qué? Porque todas sus citas están concentradas en solamente 5 publicaciones. Martín, con el mismo número de publicaciones y la mitad de citas, tiene un índice H tres veces mayor. Y García, pues tiene un índice H8 y tiene poquísimas citas, y tiene incluso más que este. Y así con otro indicador famoso, anda, no le da para abajo, que se llama G, que te daría otro orden totalmente diferente, porque está mediendo otra cosa. Este se basa en número de citas igual a G al cuadrado. Y bueno, las conclusiones es que hay que tener mucho cuidado con estos indicadores y puedes echar un vistazo, pero no utilizarlos como si fueran gurú. Y que además, y que además, lo mejor sería mirar otros indicadores diferentes, a ver si con otros cambia la cosa de la visión de la persona. Esto es lo que os he explicado y que además es importante que los indicadores los usen expertos, que sepan qué quiere decir ese indicador, qué significa ese indicador, y no sin saber de verdad lo que estás utilizando. Y esto solamente es una figura para representar lo que os estoy diciendo y también lo que os dije un poco antes. Cuando estamos evaluando personas, que eso es muchísima responsabilidad porque es nuestro futuro, tenemos que tener mucho cuidado en cómo lo hacemos. Entonces tenemos que utilizar el procedimiento más garantista posible y que sea más justo. Y ahí las métricas, muy mal, no deben tener mucho valor. Y sin embargo, el peer review debe tener mucho más valor. Pero bueno, a medida que aumentamos la población, pues las métricas van teniendo más valor y además son más baratas, más rápidas y más fáciles de utilizar. Y ahora voy a dedicarme un poquito ya más a fondo en qué es lo que evaluamos de personas, de proyectos y de centros. Primero empiezo por las personas. ¿Qué hace un investigador? Un científico hace todo esto o puede hacer todo esto. Pero, o sea, puede investigar, puede formar, puede divulgar y además puede dar servicios en sus instituciones, puede hacer gestión, etc. Nosotros cuando evaluamos, en la agencia, cuando se evalúa las actividades de investigación, pues solamente podemos tener en cuenta lo que está en el círculo de arriba. Lo otro sabemos que le quita tiempo, pero no lo podemos valorar. Entonces, vamos a centrarnos solamente en la parte de arriba. ¿Qué se valora en la producción científica? No solamente publicaciones. Bueno, aparte de que, bueno, la producción científica, la cantidad es un criterio muy poco útil y además que nos gustaría que fuera a erradicar. Cosa que no está de acuerdo con otras instituciones o con otras agencias, pero por nuestra parte no nos gusta nada. Nosotros nos gustaría centrarnos más, mucho más, en la calidad. ¿Y qué hacemos últimamente? ¿Cuál es la tendencia de la agencia para fomentar esto? Pues pedir que solamente nos den las 10 mejores aportaciones científicas y no todo el currículum. Y entonces ahí, pues la gente que tiene 200 publicaciones, pues no tiene más mérito por tener una cantidad tan grande. nos tiene que decir cuáles son las mejores aportaciones que ha hecho y qué es y cuál ha sido su participación en esas aportaciones científicas. Eso, por ejemplo, es lo que llevamos años pidiéndoselo a los cajales y yo creo que lo vamos a extender a más investigadores. Esto ya lo había dicho antes, que la cantidad es poco útil y que hay tres tipos de, o sea, y que la calidad se puede medir o por el artículo o por la revista o por el tipo de publicación y las características de cada cosa, pero quería poner esta diapositiva para que sepáis que también se valoran los desarrollos tecnológicos, las patentes, los contratos, las guías clínicas, las spin-off, todo eso también se valora, hay gente que dice que no, pero sí, se valora y también se valora la formación y cada vez más en los proyectos, por ejemplo, valoramos si ha tenido, si el investigador ha tenido gente en formación y cómo le han ido a esos pre-docs o post-docs. Esto es un ejemplo para que veáis que dentro de los investigadores tampoco siempre le damos las mismas puntuaciones a unos que a otros, por ejemplo, a los Juan de la Cierva la valoración se le da 70 puntos a la trayectoria del solicitante y a los Ramón y Cajal se le da 100 puntos, ¿por qué? Porque en los Juan de la Cierva también se valora el grupo al que va, por ejemplo, son gente más joven y a veces no tienen tanta trayectoria, normalmente no tienen tanta trayectoria científica y además que es importante que vayan a un grupo bueno porque si no pues se colocaría mal el dinero. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Ahora paso ya a los proyectos que esto es muy clásico y esto seguro que os lo sabéis. Tiene cuatro criterios importantes. La relevancia, novedad, impacto científico, es decir, la calidad científica del proyecto. ¿Cuáles son las preguntas que hacemos a los evaluadores? Por favor, díganos si esto es una buena idea, ¿cuáles son la contribución científico-técnica esperable? Si la propuesta es viable teniendo en cuenta que un cierto riesgo no debe ser negativo y luego al grupo de investigación que va a hacer el proyecto pues cuál es su trayectoria científica si tiene experiencia en el tema si tiene capacidad para llevar a cabo los objetivos y si tiene los medios. Y además le preguntamos qué resultados se ha tenido en proyectos anteriores. Y por último hay otros dos criterios que no tienen tanto peso en la evaluación que son el impacto, la transferencia, la difusión y la divulgación y si el presupuesto está bien diseñado o no. Yo me acuerdo cuando estábamos en la ANEP el presupuesto lo valorábamos pero no le ponemos puntuación porque nos parecía que no era un indicador científico y se valoraba porque es importante para ajustar luego pero como esto lo hacían los del ministerio pues pero bueno ahora como nosotros somos los que tenemos que hacer la propuesta de financiación pues es importante ponerlo. y por último cuáles son los criterios de evaluación de centros estoy poniendo los centros la evaluación más conocida que hacemos que es la de los centros Severo Ochoa y María de Maestu aquí como sabéis hay dos criterios importantes que son lo que han hecho en el pasado que es la memoria científico-técnica y lo que piensan hacer en el futuro que es el plan estratégico y los criterios pues son los clásicos lo mismo que anteriormente pero como si fuéramos un sumatorio de lo que han hecho los investigadores las publicaciones las aportaciones científicas los productos tecnológicos pero también se evalúa la organización y la gestión del centro eso lo miran bastante y que los objetivos sean coherentes a los grupos de investigación que hay que tengan un comité asesor externo y que tengan una dirección científica se mira mucho se evalúa con mucha importancia el equipo y los medios humanos muchísimo la formación e incorporación de recursos humanos o sea la gestión de los recursos humanos es un criterio que a las comisiones de los evaluadores que vienen les importa mucho si la gente está contenta si son capaces de atraer gente de fuera y todas esas cosas que me parece bien cuál es el liderazgo internacional y qué financiación han tenido en el pasado y en cuanto al plan estratégico pues todas estas preguntas que es muy parecido a lo anterior pero de cara al futuro o por ejemplo dime cuál va a ser la política de recursos humanos qué seminarios van a poder atender los los peredoc cómo es la política de género si tienes una carrera profesional pensada y cómo pretendes incorporar por ejemplo gente que no sea española eso cuenta mucho ya sabéis que en esta convocatoria que es muy competitiva y muy difícil de obtener en cuanto que haya algo que no les guste el proyecto se cae y muchas veces se cae por estas cosas que no están bien explicadas ahora tengo dos diapositivas ya me he pasado un poco del impacto de la evaluación del impacto y lo he puesto porque es que no me gusta nada lo de la evaluación del impacto para mí el impacto el impacto socioeconómico de cualquier investigación que sea buena se tiene que dar por hecho porque ya si no lo tiene evidente si no es evidente ya lo tendrá más adelante pero bueno en cualquier caso no sé si me he pasado una diapositiva ah esta es esto es estos son los principios como se dijera toda investigación de calidad tendrá tarde o temprano un impacto sobre todo cuanto más básico y más de investigación básica de ese proyecto menos debería contar una evaluación exante del impacto que es imposible a ver quién se iba a pensar que lo que hacía Francis Mojica hace años con el CRISPR iba a tener la importancia que tiene ahora o en genómica o en un montón de cosas o la web o los láser pero bueno teniendo esto en cuenta nos obligan a os obligan a vosotros a describir qué impacto va a tener y a nosotros a evaluarlo así que bueno se hace lo mejor que se pueda pero hay que tener en cuenta que a veces la exigencia de resultados prácticos a corto plazo es irracional y pone en riesgo el sistema y además que los resultados de la investigación básica son impredecibles y además que es muy difícil evaluar por no decir imposible desde luego arriesgado evaluar ex ante el impacto socioeconómico de la investigación básica ya es difícil evaluarlo ex post pues no te digo ex ante porque el impacto normalmente se evidencia pasados 10 años pero como os decía antes a medida que aumenta la aplicabilidad de los proyectos pues se ajusta más es más razonable hacer una evaluación del impacto como os decía antes si se necesita el genoma del coronavirus rápidamente para tomar medidas pues tiene un impacto muy alto y ahí sí que hay que evaluar en ese tipo de convocatorias sí que hay que evaluar el impacto y sobre todo habría que evaluar el impacto de los programas y de las instituciones en las que se ha invertido dinero y esto es un poco como lo que decía antes que a medida que se vamos más hacia convocatorias dirigidas el impacto tiene más peso pero en la básica pues debería tener menos peso yo creo que ah tengo tengo otras dos y voy por la 34 de las buenas controles de calidad que hacemos en la agencia lo que os dije el comité científico externo tenemos auditorías que se nos salen por las orejas igual que vosotros o peor horribles hacemos análisis de calidad de género de comparación con otras agencias tenemos muchos documentos con código deontológico que firman todos nuestros colaboradores y los trabajadores de la agencia hacemos elaboración de procedimientos todo esto la intención es que esté todo abierto publicado en la web ahora está casi todo pero no todo y aquí la última los puntos débiles del sistema que ya os lo sabéis el presupuesto es insuficiente estamos todos muy ilusionados en las promesas de que los nuevos presupuestos va a haber un aumento significativo y creo que nos va a dar tiempo si se aprueban antes de verano nos daría tiempo a incorporarnos en la siguiente convocatoria otro problema es la complejidad y la inestabilidad de las convocatorias que los criterios a veces son ambiguos o incoherentes es verdad que a veces por querer ajustar un poco más pues ponemos criterios que son un poco incoherentes la adaptación de los investigadores esto por ejemplo un ejemplo muy claro es se valora que haya sido IP pues a la siguiente convocatoria todo el mundo se presenta como IP claro porque los vamos a valorar entonces cada vez que cambiamos una cosa las consecuencias a veces son impredecibles obviamente la comunidad científica se adapta a lo que nosotros pedimos lógicamente por eso queríamos reducir la cantidad de aportaciones científicas que nos mandan para que la gente no vaya a la cantidad sino a la calidad dependemos de los presupuestos generales del estado por mucho que seamos una agencia estatal de investigación no tenemos presupuesto propio ni podemos gestionar nuestro presupuesto nada más que año por año tenemos una burocracia horrible sujeta o sea dependiente de la ley de la ciencia de la ley de subvenciones de hacienda de los contratos y bueno un punto débil que intentamos que cada vez sea menor es que deberíamos colaborar más con el sistema privado con la investigación privada tenemos una convocatoria que se llama retos colaboración pero creemos que hace falta un poco más de interacción con el sector empresarial y yo creo que ya está muchas gracias aplausos Gracias.